Muy buen pase entre líneas, gran visión Y la pelota amarito le llegó como un peluche No puede decir llegó suave, deja el peluche en su casa Gran presión en el ataque, ojo Prueba a pegarle el arco ¡Gol! Que le pegó tan lejos, parecía de otra galaxia ¡Qué golazo! A lo que le van a decir en el vestuario cuando llegue Porque la verdad es que estaba lejos y fue sorprendido el arquero ¡Gol! 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 ¡Gol!